El gobierno de Nicaragua a través del canciller Denis Moncada y otros funcionarios dieron a conocer que 197 personas fueron víctimas del terrorismo colpista entre el 19 de abril y el 25 de julio de este año. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales continúan manipulando con fines políticos los datos de personas fallecidas por diversas causas, haciéndolas aparecer como si todas se ocasionaran en el contexto del intento de golpe de Estado, promoviendo una percepción de mayor inestabilidad e inseguridad en perjuicio de nuestro gobierno y del pueblo nicaragüense. El objetivo de esta conferencia de prensa es dar a conocer las cifras reales de las personas fallecidas en el periodo del 19 de abril al 25 de julio del año 2018. En este lapso tenemos que hacer una clara distinción entre los 197 fallecidos en el contexto del intento del golpe de Estado y 253 fallecidos producto de actividad delictiva común. De las 253 personas fallecidas por otras causas, el 91% que son 230 corresponden a homicidios, 10 femicidios, 6 accidentes de tránsito, 4 muertes accidentales, 2 muertes naturales y un suicidio. Los datos estadísticos que se presentaron señalan a quienes alentaron, dirigieron las sangrientas acciones terroristas con el objetivo de cambiar inconstitucionalmente el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, democráticamente electo. Hay que destacar que la manipulación de la información basada en noticias falsas fue rechazada oportunamente por el pueblo nicaragüense. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, anunció este martes el primer Congreso Internacional de Innovaciones Tecnológicas para el incremento de la productividad durante la época de postrera. La cooperación internacional ha estado muy presente con nosotros y aquí la hermana república de Taiwán estamos trabajando hombro a hombro para llevar adelante este evento tan importante en donde se va a conocer también los avances que se tienen con los diferentes proyectos que estamos llevando con la cooperación de la hermana república de China-Taiwán. Proyectos para el mejoramiento de la productividad del arroz, mejoramiento de la productividad del frijol, mejoramiento de la productividad del plátano y bueno aquí estaremos compartiendo lo que se tiene y también tomar la opinión de la opinión de los productores de aquellas situaciones que les está preocupando para irle dando respuesta a las dificultades que se pudieran presentar durante la época de postrera. El proyecto de plátano y también este proyecto un poco más de tecnología más nueva, lo mismo aquí también tiene que construir una biofábrica y también producir plándulas sanas productivas de tejido. El congreso que se llevará a cabo este 8 y 9 de agosto se realizará con el fin de mejorar los niveles de productividad y fortalecer los conocimientos productivos. El Instituto Nicaragüense de Fomento INIFOM brindó el informe del desarrollo de las acciones realizadas en los diferentes municipios en articulación con las diferentes alcaldías del país, en donde se continúa con la reconstrucción, la reactivación del comercio y turismo, así como la entrega de proyectos que van en beneficio de las familias nicaragüenses. En el caso de Masaya ya nosotros hemos logrado rehabilitar 11.090 metros lineales, ya podemos observar nosotros en la ciudad de Masaya una circulación muy fluida de vehículos, que fue una de las ciudades más dañadas, al igual León, Verda Managua, ya ustedes podrán observar, y en el resto de los municipios donde tenemos algunos puntos, pues se han ido avanzando de manera acelerada. Con relación al resto de edificios públicos municipales que también fueron destruidos, ahí tenemos que fueron destruidos alcaldías, fueron destruidos parques, fueron destruidas casas maternas, estamos en un proceso ahorita de diseño de todos estos edificios públicos para poderlos rehabilitar y ya está en camino todo este plan de reconstrucción en todo el país. Tenemos términos, ¿verdad?, de acuerdo al daño que sufrió la obra, de acuerdo al daño que sufrió el bien público, pues tenemos términos entre agosto y septiembre para poder finalizar. En todo el país están reactivados 15.451 negocios, los cuales cerraron porque habían sufrido daños, saqueos o quemados. Solamente alrededor de 465 todavía no se reactivan, pero están en proceso. El saludo al Día del Trabajador de la Salud y el 33 aniversario de fundación del Hospital Alemán Nicaragüense. La dirección de dicho centro realizó un encuentro con su personal para celebrar las victorias alcanzadas. Asimismo, ratificará el compromiso de seguir firmemente, atendiendo con calidad y calidez, al pueblo nicaragüense desde cada una de las especialidades. Un homenaje que debe de ser patentizado, ¿verdad?, para cada uno de los trabajadores. El papel que ha jugado el trabajador de la salud, independientemente de su perfil, ha sido realmente extraordinario, fiel a los principios de poder brindar la mejor de la calidad de las atenciones en cada una de sus áreas. Además de brindar una atención de calidad, el hospital cuenta con todos los estándares, lo cual representa una gran inversión económica por parte del gobierno sandinista, quien ha puesto la salud como una de las más grandes prioridades del país. Entre enero y julio de 2018, el Instituto Nicaragüense de Pesca y Agricultura y Pesca reporta un incremento en la producción pesquera del 23% más que el año pasado en el mismo periodo. En cuanto a la producción pesquera, ya en su totalidad, podemos nosotros comparar un poco también el periodo de enero-julio de 2017, enero-julio de 2018. Podemos decir que en el nivel general tenemos un 23% por encima de las capturas del año pasado. En este mismo periodo, el año pasado se habían capturado alrededor de 44.3 millones de libras, ahorita llevamos 54.7 millones de libras capturadas. Entonces, siendo el camarón de cultivo uno de los productos que va punteando muy bien. Anunció que cada jueves y viernes traerán protagonistas de San Juan del Sur, Cazares y Masa Chapa para que participen en la feria que organiza el MEFCA en carretera Masaya frente al Ministerio de Agricultura y así promover el consumo de mariscos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!